Buenas noches. Oscar se disipa sobre las Bahamas. Ahora es simplemente una extensa área de bajas presiones y extiende una vaguada hasta nuestro país que mantiene alguna probabilidad de lluvias todavía durante el día de mañana. Por otra parte, la parte occidental y central se halla bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias. También para mañana un flujo húmedo del sur mantendrá alguna probabilidad de chubascos y lluvias sobre la parte oriental. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país. Solo estará parcialmente nublado con aislados chubascos de manera ocasional hacia zonas de la costa norte, occidental y central. Poca nubosidad en el oriente del país y por la tarde tendremos que se incrementan los nublados. Estará parcialmente nublado en gran parte del territorio y nublado en la porción sur oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pudieran llegar a ser fuertes en algunas localidades. Pero en el resto del territorio las lluvias serán aisladas. En cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 21 y hasta 24 grados Celsius. Pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y las máximas por la tarde tendrán valores de 29 y hasta 32 grados. Pueden ser superiores en algunas localidades costeras e inferiores hacia zonas de la costa norte. Los vientos soplarán del norte al nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-occidental, poco oleaje en el resto del litoral norte y mar tranquila en toda la costa sur, excepto en el extremo más occidental donde habrá poco oleaje. Para los próximos tres días se pronostica que se mantiene alguna probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental debido a la presencia de esa vaguada y también el paso de una onda tropical. Las lluvias serán más aisladas hacia la parte occidental y central y las temperaturas se mantienen elevadas y con poca variación. Solo serán inferiores en las áreas donde persistan las lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre 29 y 31 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.